Unos investigadores marinos de Japón llegaron a una parte de lo que se considera el fondo del mar. En una zona fueron testigos de las extrañas criaturas marinas que allí habitaban. Dejaron una cámara grabando, lo que capta es bastante impresionante. Vamos a verlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video. No se olviden de compartir el video. suscribirse a nuestro canal. y seguimos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias.